¿Estás cansado o cansada de ver tus bolsos siempre desordenados? Aquí va el truco definitivo por menos de 15 euros Para ello vamos a utilizar este estante con posiciones ajustables como podéis ver para hacerlo más grande o más pequeño y esto nos permite ajustarlo a los diferentes bolsos que tengamos y que quede siempre perfecto ¡Vuela! ¿Qué os parece?